Hoy vamos a hablar, en este lado B, de Mirta Tundi, una gran ferviente admiradora del proceso de reorganización. Perdón, perdón, me quedaron como resabios del 76. Ah, igual que Mirta Tundis. Así es, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de este simpático personaje de la política argentina que es Mirta Tundis, que pertenece a la segunda línea del Frente de Todos. A la diputada Tundis seguramente vos la conozcas no como diputada, sino por ser la abanderada de los jubilados. Y seguimos con nuestros jóvenes de la tercera edad. Buenas noches Mirta, ¿cuál es la situación en el PAMI? Bueno, la situación continúa de la misma manera que en el día de ayer. ¿Hay computadoras para los jubilados y pensionados de ANSES? Efectivamente, y ayer... ¿Cómo está la situación en ANSES, este gran organismo con muchísimos empleados? Mirta Tundis actualmente es diputada nacional. Y no se le conoce mucho de su vida previa a la política. Bueno, en este lado B... Vamos a contarte un poco de ella. Los orígenes de Mirta Tundis. Paréntesis. A mí lo que me jode es la falta de ética dentro de la política. Ejemplo. Si uno es radical y toda la vida estuvo con el radicalismo y después te pasas al peronismo... Y hermano, hay algo que no está funcionando dentro tuyo. Si vos fuiste funcionario o funcionaria del proceso de reorganización nacional de la dictadura... Me parece que no tenés pito que ver con el kirchnerismo. Son las antítesis. Diputada Tundis, le doy tres días para que me desmienta esta información. Tres días para usted siendo diputada de la nación. O sea, que no hacen un carajo. Es tiempo de sobra. Según ex compañeros de la actual diputada Tundis, Mirta fue empleada colaboracionista entre 1977 y 1982 de la sangrienta dictadura cívico-militar. En ese momento entró en la caja previsional de autónomos. En ese momento, Tundis contaba con una extrema cercanía al interventor militar, el coronel del ejército Ortiz... Y al entonces secretario de seguridad social ultravidelista, el señor Santiago de Estrada. Según sus ex compañeros de trabajo, Tundis, en plena dictadura, vivía polulando por el tercero, por el cuarto y por el quinto piso de las oficinas de Chacabuco al 50 y Carlos Pellegrini al 400. Fuentes que trabajaron en ese momento en la caja previsional de autónomos y que fueron compañeros de la hoy diputada, aclararon que nunca supieron cuál era la función que prestaba a ambos organismos, ya que Tundis recorría los pisos y se encerraban las oficinas con los funcionarios. Mirá la Tundis, ¿eh? Amiga de los milicos y ahora ultra kirchnerista. ¡Felicidades! ¡Chapó! ¡Viva la democracia argentina! ¡Viva el cinismo social! Ahora nos vamos a concentrar en Santiago de Estrada. Santiago de Estrada fue uno de los trampolines para que Mirta Tundis termine en Canal 13 y también dentro de la política nacional. ¿Quién es Santiago de Estrada? Mirta Tundis siempre sobrevivió en dictadura y en democracia gracias a la mano de su amigo Santiago de Estrada, un camaleón de la política que fue funcionario de gobiernos como los de Honganía y de Videla. También fue embajador durante el gobierno de Alfonsín y nuevamente secretario con Menem, luego legislador en Capital Federal por la lista de Domingo Cavallo. Más tarde, reelecto legislador porteño en la lista de Mauricio Macri, luego presidente de la legislatura porteña y ya, durante el gobierno nacional de Macri, fue secretario de culto. El bienestar de los jubilados y pensionados. Quiero que toda la sociedad tome conciencia de los deberes que tiene hacia ellos. Este proyecto lo hemos enviado ahora a muchas entidades representativas de jubilados, de empresarios, de trabajadores. También lo enviamos a funcionarios del gobierno, a ambas cámaras legislativas, es decir, a las comisiones de previsión de ambas cámaras. Creo que los jubilados tienen razón. Creo que estas protestas tienen una base. Yo hace varios meses... ¿Y por qué hacemos hincapié especialmente en estos años? Porque en su gestión como secretario de Seguridad Social de 1989 a 1991, funcionó un PAMI paralelo con negocios millonarios. Pero a eso, Mirta Tundis, ¿lo sabía o no? Porque si la gran defensora de los jubilados lo sabía, mucho no le importaron nuestros abuelitos. Y si no lo sabía, tampoco le importó querer saber a fondo qué es lo que sucedía con el dinero de los pensionados que tanto asegura querer. Pero no solo eso. Hace unos meses, en una entrevista radial, afirmó haber sido siempre una contraria de las AFJP y de haber luchado contra las AFJP. Tengo formación previsional. Empecé en el 79 en las cajas jubilaciones y uno se va formando dentro de todo ese ámbito. Pero no, no. Yo soy anti AFJP. Y yo siempre estuve en contra, nunca... Pero Mirta, tal vez te olvidaste. Pero vos estuviste ahí. Vos fuiste parte del gobierno que las privatizó. ¿De qué estás hablando? Ahora sí, vamos a la carrera política de Mirta Tundis. Ella sería electa diputada en el año 2013 por el Frente Renovador, el espacio con el que se enfrentarían a Cristina muchos peronistas no kirchneristas. Fue en la misma época que Alberto Fernández también estaba con masa. Sabemos muy bien lo que pasó después. Pero no nos adelantemos, que falta todavía. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos. Hola, hola. Y no hay que olvidarse que durante la gestión de Sergio Massa frente al ANSES, Tundis fue una crítica del mismo desde su espacio en el canal Todo Noticias. Pero en cuanto tuvo la oportunidad de subirse al barco de la política, la aprovechó. Algo poco conocido es que Tundis le rechazó varias veces formar parte de la lista masista. Sobre el horario de cierre para la presentación de las listas, tuvo que ser el propio Sergio Massa el que la llamara para convencerla. Algo muy poco conocido de ella es su precandidatura a vicejefa de gobierno porteño en el año 2015. En ese momento fue compañera de Guillermo Nielsen, el actual presidente de YPF. Pero quedaron olvidados con el 0,90% en la elección primaria. No pudieron ni participar de la elección general. En el año 2017 fue reelecta diputada en la lista de Un País. ¿Se acuerdan de Un País? Fue la alianza que hizo Sergio Massa antes de Alternativa Federal. Siempre lo acompañó. Como se ve, Mirta Tundis también aprendió de él a cambiar de rumbo según venga el viento. En diciembre de ese mismo año, la diputada Tundis afirmaba en el recinto y en los medios que la reforma previsional impulsada por Cambiemos era similar a la de Carlos Menem y Domingo Cavallo. Tundis se animó a decir que dicha reforma era una atrocidad. A mí jubilados, con los cuales me da mucho dolor, porque no sé qué hacer, porque me siento atada de pies y mano. Porque si yo tengo que dar mi sueldo, para los 8 millones de jubilados no alcanzaría a solucionar, ¿entendés? Eso es lo que me duele, porque esto no es oportunismo, esto es sensibilidad. Es que me duele en el corazón porque cuando vienen y me abrazan y me dicen como hoy, ayúdame, Mirta. ¿Me querés decir cómo los ayudo? ¿Cómo? ¿Que alguien me explique cómo los ayudo? Pero con el ajuste sobre los jubilados que hizo Alberto Fernández, por el cual van a cobrar menos que con Macri, no dijo nada, hasta lo defendió. ¿No nos creés? Mirá. Yo digo que si Macri en algún momento hubiese suspendido la movilidad previsional, le quemaban el Congreso. Sí, no es una medida que guste tomar, todos saben que yo siempre voy a defender los derechos y que en realidad esta medida es una medida quizás un poco antipática, pero el tema es que no queda otra, de qué manera se paga todo lo que se tiene que pagar. Y obviamente que los jubilados van a estar heridos y tienen toda la razón del mundo, pero bueno, no hay otra cosa para hacer en estos momentos. De todas maneras, Mirta Tundis se lo advirtió a todos los jubilados. Yo les decía a los jubilados cada vez que recorrían todo el año y en plena campaña también, asesorar a los centros de jubilados y me preguntaban, digo, bueno, si gana Alberto Fernández, le decía en ese momento, no piensen que el 11 de diciembre, una vez que comience a gobernar, van a triplicar o cuadruplicar los haberes. Si esta señora está con los jubilados, la verdad, mucho no se nota. Mirta, vos, ¿estás o no estás con el kirchnerismo? Mirta afirmó haber sido crítica del kirchnerismo mientras estos fueron gobierno. Además, la diputada aclaró en una entrevista encontrarse ideológicamente más cerca del socialismo que del peronismo. En la misma entrevista también afirmó que solo accedió a ser candidata de masa por y para los jubilados. ¡Qué mujer tan entregada por nuestros abuelitos! A ver, primero, Mirta Tundis siempre fue candidata por sectores del peronismo con candidatos ex kirchneristas, peronistas y, perdón por la palabra, se cagan nuestros abuelos, los engaña, les miente, dice querer cuidarlos y apoyó el congelamiento jubilatorio. Ella afirmó severamente que su límite era Cristina. Es más, hasta cuenta el encontronazo que tuvo con Cristina en el acto de campaña donde gana las elecciones el Frente de Todos. Y por último, el momento... ¿Vos habías estado con Cristina allá? No, yo nunca hablé con Cristina. O sea, el único momento que te la cruzaste... Claro, el escenario. ¿Y el momento del beso cómo fue? No, vino ella a saludarme. ¿Y fue cordial o nada, un beso y chau? No. ¿No qué? ¿No fue cordial? No, me miro... Creo que no le gusta lo que yo dije en su momento, lo que yo pienso. Respeto a las personas porque soy muy respetuosa de las personas. Me saludó como alguien que no conoce o porque quedé última y tuvo que saludarme, pero yo la respeto como persona. Cada uno es dueño de su vida y yo soy dueña de la mía. Creo que está molesta y fundamentalmente la gente que la sigue a ella, a diferencia de Máximo. Máximo, antes de subir al escenario, me dijo bienvenida compañera y me dio un beso muy afectuoso, pero vino él a saludarme. Ella me miró muy seriamente, pero creo que le molestó que diga que mi referente es Sergio Massa. Pero bueno, ella es referente de los kirchneristas y Sergio Massa del Frente Renovador. De todas maneras, si Mirta no hubiese querido compartir ningún ambiente con CFK, es libre de entregar la banca que tiene como diputada. Porque en el año 2017 la gente la votó como diputada para que sea oposición al kirchnerismo, no para que se saque fotos con Cristina Kirchner. ¿Será Mirta que vos estás enojada porque en vez de nombrarte a vos, a vos, directora del ANSES, lo pusieron en el cargo a Alejandro Banoli? ¿O quizás porque a cargo del PADAMI pusieron a alguien como a la camporista Luana Balnovich? Preguntas, preguntas que nos hacemos los que realizamos el presto. Bueno, pero sigamos con la base que dio origen a Mirta Tundis, los jubilados. ¿Cómo está ahora la relación Mirta Tundis-jubilados? En 2016 la diputada afirmó en una entrevista que sería una locura subir la edad jubilatoria. Obligar a la gente a que siga trabajando hasta los 70 años me parece una barbaridad. Y adivinen qué es lo que está en discusión actualmente en el Ministerio de Trabajo. ¡Exactamente! Aumentar la edad jubilatoria. Así lo confirmó hace apenas unos meses el ministro Claudio Moroni cuando afirmó... Las expectativas de vida van creciendo. Todos los años crecen. Los sistemas jubilatorios van a tener que ir adaptándose a eso porque si no va a ser muy difícil. Las modificaciones en los regiones de jubilatorios hay que hacerlas en calma y con tiempo. Mirta, un pequeño comentario. Agradece que no está viva Norma Pla porque si no te caga trompada en la calle. ¿Viste que la hipocresía tarde o temprano termina saliendo a la luz? Este es el condimento perfecto para crear una buena salsa de político chanta como Mirta Tundis. Primero, trasvestir sus ideales para llegar y luego mantenerse en el poder. Segundo, cagar a los jubilados. Obviamente, ¿qué político no cagó a los jubilados? Tres, la más importante. Político que llega al Estado. Político que mete a toda su puta familia dentro del Estado. O sea, Mirta Tundis cumple a la perfección las tres cosas y la debe querer mucho a su familia porque los tiene metidos a todos en algún lugar. ¡A todos! Habría que fijarse si Mirta Tundis no tiene perro y si ese perro no está trabajando en el Estado también. Porque están todos metidos en el Estado. Todos. Mirta Tundis trabajó hasta el año 2013 en el PAMI y aprovechó su influencia para posicionar a varios parientes ahí dentro, como así también en otros entes. Mientras, al asumir como diputada, el puesto de Tundis en el PAMI quedó en pausa. Donde, obviamente, podrá regresar al terminar su mandato como diputada nacional. Toda la familia de Tundis vive del Estado. Vive de nosotros. El primero en la lista es su hermano, Claudio Marcelo Tundis, quien trabaja en el PAMI desde el año 2007 y percibe un sueldo superior a los 72.000 pesos. Después vienen sus dos hijos, Sergio y Diego Zavaljauregui. El primero, el mayor, entró en el año 2007 y actualmente cobra más de 67.000 pesos. Pero ojo, eh, que el segundo, Sergio, entró en el año 1999 y cobra más de 97.000 pesos. No satisfecha con haber metido a su hermano y sus dos hijos en el PAMI, también puso a sus dos nueras. Por un lado, Noelia Angélica Jiménez, la esposa de Diego, desde 1999, el mismo año que ingresó su marido, y gana arriba de 60.000 pesos. Por el otro lado, está Damiana Belén Cerdaño. Está casada con Sergio y trabaja en el ANSES y tiene un módico sueldo arriba de los 56.000 pesos. Esta nenita tan rica que ves en la foto es Micaela Selene Tundis, sobrina de Mirta e hija de Claudio Tundis, el que te contamos antes. Va faltando más de 70 veces al Congreso, o sea, no va casi nunca. Exactamente. Desde que es diputada, Mirta Tundis no va todos los días al Congreso. Es más, ya se ausentó más de 70 veces a las votaciones. Y así, mis queridos niños, hemos pasado, por otro lado B, de un triste cabaleón político, de ultravidelista a masista y ahora podríamos decir kirchnerista. Mirta Tundis, la diputada Mirta Tundis, aquella que lloraba en los programas de televisión por los jubilados y después no le importó un carajo cagarse en los pobres abuelos argentinos. La misma diputada que llenó el PAMI con familiares. La misma diputada que también metió familiares en el Congreso. Y todo eso lo paga el trabajador argentino. Futuro triste jubilado. Momento, antes de que te vayas, estos son algunos de los serios proyectos de la diputada. Mirá. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ¡ay, qué vaca más salada! Tolón, 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 ¡ja, ja! Un cencerro le he comprado, que a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el prado, tolón, 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 tolón. Que felices viviremos cuando vengas a mi lado, con sus quesos y tus besos, todos juntos, ¡qué ilusión! Listo.